Tres nuevos propuestas, tres nuevos proyectos, porque no son participantes, hay dos bandas en estos nuevos participantes. Os recuerdo que tenéis cuatro minutos para todo y que si quitamos tiempo se lo quitamos a personas que podrían venir después. O sea que daos la mayor prisa posible y nada, disfrutad de este escenario que es muy agradable. Vamos a conocer, bueno, vamos a presentar a los nuevos y nuevas participantes que están en la lista oficial de momento. Vamos a conocer en primer lugar a Yubarta, en segundo lugar a Abigail y en tercer lugar a Burning Brides. Aplausos para todos. Espera un momento, quítate la secreta, por favor. Ah, bueno. El que tiene metal. Bueno, de hecho, quítatelo todo. ¿Quieres que te abra un poquito la morera? No, me gusta así. Me gusta así. Bueno, dejo. Bueno, dejo. Sí. Voy a ir presentando la canción un poquillo. Mientras se colocan mis compañeros. ¿Tiene sitio? Bueno, fuimos este verano de vacaciones a Ámsterdam. Bueno, a más sitios, pero estuvimos en Ámsterdam. Para mí era la primera vez que iba y, bueno, era todo muy distinto. O sea, yo sabía que había libertad, pero esto era como este bar. Pero eso era, pues eso va, si está el museo de la prostitución, el museo de las drogas duras, el museo del sadomasoquismo esotérico. Bueno, había mil cosas. Y lo que más nos llamó la atención fueron tres personajes. Fueron tres personajes, dos de ellos españoles. Era un padre y una hija, una hija como de 16 años, que quería salir en Ámsterdam. Y el padre era como muy conservador y dijo que, terminantemente, no podía salir ahí. Era imposible porque era una ciudad de vicio y el señor era un señor de bien. Y la chica quería y nos hizo mucha gracia. Y luego después otro chaval que va a venir al principio de la canción, con un aspecto mesiánico, que iba paseando por las calles de Ámsterdam. Bueno, pues esos tres personajes son los que tenemos. Se llama Ámsterdam la canción. Y vamos a empezar. Hay muchachos de Taiwán Y el padre de Inés, que es un señor de bien. Y lo mira mal. Él puede comprender la naturalidad del oriental. Y su hija quiere irse con él, quiere irse hasta el amanecer. Le dice, déjame papá, déjame papá, déjame, déjame papá, déjame, déjame papá, déjame. No puedes ser Inés. No puedes ser Inés, quédate un poquito Inés. Te recuerdo que estás en Ámsterdam. No puedes ser Inés, solo tienes dieciséis. Por eso lo tienes que estudiar. Hay un museo en el canal de cannabis medieval. Pueden pasar solo adultos. Y él, aquel muchacho oriental, parece que quiere entrar, como Dios le trajo al mundo. Y el padre de Inés, que es un manfeligres, lo mira mal. Él, no puede comprender la naturalidad del oriental. Y su hija quiere irse con él, quiere irse hasta el amanecer. Le dice, déjame papá, déjame papá, déjame, déjame papá, déjame, déjame papá, déjame. No puedes ser Inés. Tendránte un poquito Inés. Te recuerdo que estás en Ámsterdam. No puedes ser Inés, solo tienes dieciséis. Ahora solo tienes que estudiar. No puedes ser Inés. No puedes ser Inés, céntrate un poquito Inés. Te recuerdo que estás en Ámsterdam. No puedes ser Inés, solo tienes dieciséis. Ahora solo tienes que estudiar. Dejame papá, déjame papá. Gracias.